Usted está viendo Revistero de Ideas. Revistero de Ideas Miren lo que tenemos allí, yo quise comenzar este segmento con esta imagen porque le voy a preguntar, profesora, estas flores usted las enseña a hacer y eso la colocaron allí, eso viene con el molde, eso no... No, eso viene completamente liso, ¿verdad? Entonces, sí, se hacen a mano, también hay que hornearlas porque son barbotinas. ¡Guau! Un trabajo bien artístico, son rosas. Rosas. Miren esto, y esto sirve para cualquier detalle dentro de la cerámica. Las virgen que yo traigo también le hago su nombre. Bellísimo. Bueno, la invitación está allí para ustedes para que aprendan de la mano de la profesora Carmen Cordero y emprendan. Me preguntan dónde queda la casita del azúcar, mis amigos, Telerevistero y Telerevistera. En la Ayacucho, en la parte baja de los edificios de Independencia. Recuerden que hoy, mañana, toda la semana, tres cupcakes demasiado ricos para que ustedes puedan degustar estos postes. Bueno, después van para allá a comprar todo lo que es torta, gelatina, fresa con crema, todo en la casita del azúcar. Seguimos con la profesora. Ok, vamos con otra trilogía de colores. Esta vez va a ser sepia, colores sepia con naranja y amarillo, que esta es la familia de estas aguadas que voy a hacer aquí. Comienzo igual otra vez. Cargo mi pincel. Comienzo con el color sepia, tocando bien aguadito. Bien aguadito, amiga. Aquí está el secreto de la aguada. Cuando nosotros querramos que nos quede más fuerte, bueno, tenemos que usar bases más oscuras. Pero la aguada queda muy fina porque cuando se le ve esa transparencia, ahí está el detalle de eso. Esa es la técnica cuando se logra esa transparencia. Esa transparencia. Entonces, aquí vamos a hacer esta y luego vamos a ir con las pinceladas, después cuando haya secado, que esté bien seca. También les iba a decir, muchas personas, no, pero es que yo no pincelo. Ok, no tienen problema. Con un stencil pueden hacer flores, pueden hacer maripositas, lo que ustedes quieran. Siempre se le adorna con una filigrana, también que el borde... Ay, profesora, una flor de esta allá arriba, queda espectacular. Ajá, también, sí, también las he hecho así, con las flores en relieve. Y esta es una técnica de aguada, la flor. Ajá, sí, también tiene técnica de aguada la flor. Sí, señor. Es bello. Ok, entonces, como les decía, no tiene necesariamente, aunque las pinceladas que les voy a decir ahorita, mira cómo chorrea y eso se ve unos efectos bellos. Y es muy bonito. Esta es la diferencia de... Sí, porque la aguada produce una caída natural y eso es que tiene que aprovechar uno para darle la fusión con el otro color. Claro, ella se integra y no ves ni dónde comienza ni dónde termina. Demasiado fácil. Me gusta esta técnica porque para las que no somos diestras en pinceles, en pinceladas, fíjense esta opción. Con cualquier cosita que le coloquen, un motivito que le coloquen ahí de, por ejemplo, también que lo pueden hacer con el stencil, con una plantilla, también es válido. Seca rápido, ¿verdad? Sí, seca rápido. Muy rápido seca. ¿Cuándo arranca usted los cursos a finales de mes en Valencia? Acá en Maracay me han llamado mucho. Les digo, sí, a finales de este mes, yo pienso ya arrancar con los cursos. Ojalá aquí se dé, se me haga el grupo. Ya tiene el salón, queda que la parada va para abrir para acá. Ya lo tenemos, gracias a nuestros amigos de Capaci, acondicionaron un salón para las manualistas de revistero. Tienen allí en la Yacucho, no hay pérdida, en el centro, en pleno centro de Maracay. Ah, buenísimo, bueno, están oyendo amigas que se la pasan preguntándome, claro que sí puedo viajar para acá, para Maracay, pero claro, tengo que tener el grupo. Para poder movilizarse. Este, los bizcochos, muchas amigas que están, les pido que tengan un poquito de paciencia, porque arrancó el año, estamos sacando ya el material, mucho material. Sí, yo tengo todo esto, tengo más de 10 modelos de estos cofres. ¿Y de negritas, de mulatas? También muchos modelos, piezas de cocina que me han preguntado, de pared, imágenes religiosas, pero estamos ahorita arrancando, saben que eso se tarda, porque son piezas que van al horno. Ah, por eso es que van a dejar los cursos para finales de mes. Eso sí. Ah, ok, para que puedan tener de una vez, usted les lleva a ellas ya lo que van a trabajar. También siempre les sugiero que cuando ellos vayan a trabajar bizcochos, que sean bizcochos que estén totalmente nuevos, porque ahí es donde las técnicas se pueden aplicar, se pueden lucir con eso y todo le queda perfecto. No, y con las técnicas esto no parece cerámica, la cerámica nunca va a pasar de moda. Miren, le están llegando muchos mensajes a través de 96634, ahí lo tenemos allí, vamos a hacer la inversión, mandó mensaje Carmen Carrillo, va por la rifa del jarrón, desde la Victoria. Hola, Neida, buenos días y muchas bendiciones, me encanta ese jarrón, quiero participar de la rifa, soy de San Joaquín de Turmero, Cristina Pérez. Están participando, mis queridos de revista, no solamente por el jarrón, también por el tratamiento de varices, con la doctora Iraima Osorio, y por tres cupcakes cortesía La Casita del Azúcar. Qué bueno este programa, voy por la rifa. Neida Sánchez de Valencia, también viene por allí, Cristina Pérez, va por el jarrón, buen día, me encantan los programas, son con la doctora, son muy interesantes, María Eugenia La Rosa, muy interesante, tenemos que cuidarnos la salud y escuchar información para saber hacia dónde vamos y con quién vamos a buscar consulta. Me gusta tu programa, te felicito, Luisa Tobal, muchísimas gracias, de Francisco de Miranda. Buenos días, qué hermoso jarrón, voy por la rifa, Belén Gómez, del 12 de febrero. Buenos días, muchas felicidades por su bello e instructivo programa, permisos los trabajos de la profesora Carmen de Santa Rosa, Alicia Castillo, me gusta, yo sé que a ustedes les encantan los trabajos de cada una de nuestras manualistas de revistero, por eso están acá, y tienen diferentes opciones para escoger, para aprender y luego emprenderse en una empresa familiar, una alternativa para su economía. Buen día, qué bella técnica, bellísimo ese jarrón. Ingrid, el limón, también nos escribe nuestra amiga Margarita Castillo, deseándonos bendiciones, gracias por sus bendiciones, las recibimos con los brazos abiertos. Buen día, que hoy se llene de bendiciones esas profesoras tan bellas. Voy por la rifa, Zayda López, desde Palo Negro, y estamos en este segundo bloque del programa, con la profesora Carmen Cordero, ella viene de Valencia, su punto de encuentro está en Valencia, más adelante van a ver información en pantalla de todas sus redes sociales, ustedes pueden obtener todas estas piezas y el aprendizaje con mucho cariño. Profesora, ¿ahora qué nos va a dar? Ok, entonces ya se secó esta tapa, yo le voy a dar unas pinceladas básicas, como les prometí. Vamos a hacer las pinceladas básicas acá en esta tapa, que ya está totalmente secada. Ya está casi seca, pero sí se puede trabajar. O sea, son pinceladas elementales, básicas. Sí, básicas, quiere decir que... Para esos principiantes. Eso. Con la técnica de doble carga. Ya la vamos a ver aquí. Eso sería lo que tenemos en esta fachada de estos corazones y esta... Esa. Bellísimo, profesora. Bellísimo. Ya preparó lo que es la base. Ok, ya está lista la textura, vamos con... Colocamos siempre nuestro campo de... Preparamos nuestro campo de trabajo. Bueno, vamos a aprovechar de dar su número de teléfono mientras usted va a ubicar en la paleta los colores que va a utilizar. ¿Su número de contacto? Este, mi número de teléfono es 0426-444-41878. Mi Facebook es Carmen Cordero mi correo carbicor arroba jocme punto com y cualquier cosa se puede comunicar conmigo. Así es, para eso es la comunicación que nosotros queremos generar con ustedes. Bueno, listo. Ok, entonces ya vamos a cargar el pincel. Vamos a dejarlo allí. Ahora yo le voy a pedir a usted que esperemos un momentico. Ya tiene su campo de trabajo como usted dice, listo, pero será en el próximo y último segmento del programa ya regresamos. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.